No, me parece que no llego, me he quedado en la casa de antes Si, me he quedado en la casa de antes Quedaos tu si puedes Yo voy demasiado harto eh Y no he pillado nada tío, me cago en la leche Me voy corriendo por los cofres tío, a tomar por saco Ah llegas tu, vale Vale, vale, uno para cada uno va ¡Hala lanza pepo tu! Si, es de la polita esa que se ríen Ya, ya, vale, tengo... A ver donde vamos, al camión ¿El camión? Si, tengo escudos Yo creo que no caigo aquí, eh ¿Cuántos escudos tienes rubi? Uh, ahora me da Si, si, tómatelos ya Vamos Te los dejo aquí debajo ¿De una escopeta esto que es? Una escopeta, si, te los dejo aquí debajo eh No hay compres Tengo un segundín Vale No se si beberme el sorbete tío Vale, es un fusil Aquí tienes un escudo tocho Eh, déjamelo, déjamelo, déjamelo Ya tienes los pequeños, claro Ah vale, que me pensaba que tu tenías otro ahí Espera porque... Me tomo yo el sorbete Vale, 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 perfecto Vamos dopados Venga Ahí hay algo, aquí hay un fusil ¿Lo tienes el fusil? Toma Fusil no, tengo un subfusil Vale Y aquí... Está todo hasta colocado, ¿sabes? Mira, ahí hay algo, eh Vamos, vamos A ver si encontramos algún cofre Están matando por allí, por la otra punta Se nos ha cerrado en otro lado, eh Deberíamos aprovechar Vente por aquí arriba Porque desde aquí los podemos cazar, eh Está por arriba de la casa esta, ¿no? Copeta táctica verde... Mira, bala Eh, nipa Si los veo desde aquí Pues no los veo Pero sonó a las casas esas Yo creo que están por allí Y si... Ah no, eso no lo podemos coger Tenemos que subirme bien Voy a equiparme bien Vale ¿Vamos? Vamonos Tienen que estar por estas, eh Así que... Atento Shuuu Creo que estaban más al lado, eh Más en la esquina O sea, en la esquina da... Por NW, más o menos Ya ver que me fío menos de él Aquí, aquí, aquí han construido Aquí... Eh, 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 eh ¿Lo ves? ¿Has visto acertar? Lo acabo de ver ¿Lo ha muerto? Vale Buena Buenísima Ahí tenías el fusil de esa azul y... Y nada más Eh, voy a dejar este, eh Pillo las vendas Si, pillo las vendas Vale, vale, vale Aquí hay más cosas, eh De estos, de los otros Pero nada Munición y esta Munición... ¿Cuántas balas de fusil tiene ahora mismo? Cien... Eh, me acaban de disparar ¿Si? Ciento sesenta Vamos aquí arriba Y ahora... Los setenta y siete Ahora las pillo yo, las que haya Vale, vale Esto ya está todo mirado Vámonos Mira, vente por aquí arriba A ver si vemos al otro ¿Arriba a dónde? Está con un Franco, eh ¿Si? Yo he escuchado a un Franco Vale, pues vamos a enfrente Vamos a las casas de enfrente No tengo ni idea de dónde estará Pero estas están revisadas también, eh Yo puedo pegarles un bombazo Si se rima Ya Pero cuidado que rebota, eh Ya, es el problema Si es de muy cerca rebota Hay que pillarle el truco a esa policía Esto está... Esto está todo revisado, eh Vámonos Vámonos Tontería quedarse aquí Vámonos ya Vale Pues... Bueno Si quieres munición Algo de munición Te lo doy ahora Si, ahora me da aunque sea 30 Un cargado Ahí tienes, ahí tienes munición Ah Vale, voy a organizarme otra vez Porque se me ha cambiado esto Listo Vale Pues... 44 que queda A ver, los almacenes Deberían de estar por los almacenes ahora mismo Si Vamos a acercarnos un poquito Lo que pasa es que aquí muchas veces es eso Cuando te metes y te están esperando Te escuchan y te esperan A ver Ha caído alguien aquí En los almacenes de esto raro Pues... No parece que hayan entrado por aquí por lo menos Si, si, si Aquí si Vale, pues cuidado ¿En qué zona estás tú? En la otra Vale, pues voy contigo, vamos juntos porque si no... Vale, vale, sí, mejor Bueno, nos pillen No han entrado aquí, eh Creo que no han entrado No, en el otro si Mire, tengo para el po Aquí a veces hay un cofre No, no está ¿Eres tú? Uy... Si, si, estoy yo aquí, eh Vámonos, vámonos No hay nada Ya lo has mirado todo, ¿no? Si Vale, pues... Mira, aquí tenemos... Estamos bien, estamos dentro Vale Anderlou Anderlou Por aquí Vale Espérate, que aquí arriba hay algo azul Ostras, que me he quedado puerto Eh, a ver Uh, pillo... ¿Te han apendado algo? No No... Tengo un escudo pequeñeo De esos Yo tengo aquí un escudo grande Si te lo quieres pones tú ¿Sorbete? ¿Lo quieres? Bueno, mira... Sí, así llego yo... Ven, 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 ven Ven aquí ¿Dónde estás? Ya tengo un escudo grande Te lo tomas tú Llegas al 100% mayor que el sorbete Vale, perfecto Hombre, sí, vale Voy, voy para allá A ver... Y me quedo con las vendas Toma Es raro que no... Este esto tan muerto, eh Vale A ver, igual le hay algún cofre más por arriba Pero... Perder el tiempo No, no... Podemos ir a Salty A ver si queda alguien Esto lo han reventado Salty Spring Estará... Tocaíte entera Sí, pero por si queda alguno ahí Es que hemos salido bastante rápido, eh También de... De aquella zona Por lo que... Vale Escucha por ahí lío, eh Lejos Pero se escucha Mira, ahí hay... Han construido en la... En la torre esa, eh Sí, en la torre No sé si viene de por ahí Se están disparando Yo creo que sí, eh Me acaban de eliminar a uno Sí, sí, tiene pinta De que es ahí Vamos a ver Eso con que le reventamos la parte de abajo del todo, caen Ya Mira, sí, sí, sí Caen Venga, vamos Pues cuidado Vale, están arriba del todo Están mirando ¿Nos puedo pegarle con la bomba? Sí, sí, yo le meto con el Franco Espera Acaba de saltar, acaba de saltar Habrán ido a ver lo que tienen los otros que han matado A ver si me puedo subir aquí ¿Dónde están, tío? Están arriba, están arriba En la casita En la casita, en la casita, eh Por la ventana Eso es Aquí, ha saltado, ha saltado ¿Eh? Pero el otro también Vamos con escopeta Vale, buena Buenísima Mira, sniper Píllalo Ahí va, que me he dejado el... Que me he dejado el fusil, tío Rubi Mira, 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 mira Por aquí, 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 aquí Voy con escopeta, tío Que tengo que recargar, si no Vale, muerto Otro, otro, otro Cuidado, eh Cúbrete, cúbrete, cúbrete Vamos a... Equiparnos el botiquín ¿Lo pillas tú? ¿Tienes hueco? Yo lo pillo, yo lo pillo Sí, 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 sí Mira, pues... Que me quito, tío ¿La venda? Pues... las vendas, sí No sé... No sé de dónde venían los disparos, eh Pero... No lo sé, a ver qué tiene este Joder, estás hinchado, ¿no? Se han matado todos Sí No han matado a ninguno Yo no lo veo Voy a... voy a recargar el... Vamos a ver... Sí, vamos a ver el de debajo ¿Yo por qué llevo esta escopeta aquí, tío? De verdad No, 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 eh No hay mucho, eh, Rubi ¿Has pillado el franco morado? No, no paramos, vámonos ¿Has pillado el franco morado? Sí, 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 ya lo tengo Vale, vale Vámonos Por aquí... Por aquí es donde estaba, eh ¿Qué es eso, tú? No lo sé El franco morado te lo has dejado, tú Que no, que tengo aquí uno Vale, vale Tú, se nos cierra Se nos cierra, tenemos que ir para allá Todavía no Sí, 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 sí Un minuto para que cierre Bueno, pero... Es que estaremos lejos, ¿no? Bueno, tampoco estamos tan lejos Un minuto para que empiece a cerrar, más bien Había visto yo antes uno por aquí por... Sí, aquí hay algo Por este, más o menos Bueno, voy a recargar Que no sé si... Sí, recargar Vale Yo tengo también que lanzar pepo recargado, eh Vale, vale Nos falta un mazota, tío Sí No creo que quede nadie por aquí El que nos ha disparado es que no sé por dónde Míralo, míralo En la casita de... Ese, ese Sí Acabo de quitar 63 Vamos, vamos, vamos De escudo, ¿vale? Vale, vamos a por él Está solo, creo, eh Me está disparando a mí Vale, le he quitado... Buah 60, por lo menos Está jodidísimo y no tiene escudo Dentro por detrás, eh Le pego un pepazo, le pego un pepazo, tú Avanza, avanza, avanza ¿Dónde está? Lo has matado Lo has matado, tú Déjenme la escopetilla, morada, que tú tenías una sub, ¿no? Pilla el franco, pilla el franco Ay, los bazookas ¿Qué pasa? Las car, uh No, no, pues para mí las car Vale, vale, vale Venga Has pillado... Has pillado balas de franco... De escopeta tengo 200.000 ¡Una Bowie! ¡Una Bowie! ¡Vamos! Pilla, 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 pilla Tú, tenemos que irnos ¡Hebríamos de pillar! ¡Eh, otra escar, otra escar! ¡Vamos! ¡Madre mía, tú! Pues buena, que buena Vamos, 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 vamos Hostia, ahora ya sí Hombre, te lo he dicho Que teníamos que ir Yo a cinco A cinco, yo a uno, tío No he matado a nada Te metes el último tiro Se espera ahí Sí, ya, claro Este también Lo he reventado a pepaso Y un último tiro ¿Cuántos quedan? Dieciséis, va Vamos bien, eh Vamos bastante Sí, vamos bien, vamos a entrar bien Yo tengo dos botiquines ¿Tú tienes escudos? Cuatro pequeñitos Vale, vale Sobra Por lo menos... ¡Eh! ¡Uno aquí, uno aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¡Aquí detrás! No lo veo, eh No lo veo, eh Tiene compañero, eh Tiene compañero Si te lo has cargado, ¿no? Sí, sí, pero porque lo he acribillado Pida más escudos de estos pequeñitos Tengo... Vale Así no te ocupa sitio Y vámonos, vale Sí, pues tenía compañero, eh No sé dónde estará el compañero, pero... He visto como una especie de bala, eh Estás viniendo por mí ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Woooah! He reventado, chaval Madre mía ¡Qué buena! Es que en esta, comó revienta El garr, eh Una gozada Sí, sí, eh Vale, a ver Estamos dentro ya ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡En ese! ¡En esa casa! ¡En esa casa! ¡Mira, eh! Espera que he bajado, espera que he bajado Ostras Esto es un bazooka Yo, yo Soy yo ¿En qué casa? ¿En esa? Acabas de ir ¡Acabas de ir por la derecha No le meto ninguna, tío Vale, este, este, este Vale Tiene escudos, vamos a por el otro Espera porque no se ve nada, ¿el otro ha muerto? Sí, ha muerto, ha muerto Vale, vale, me lo pillo Vale, toma Sí, porque el otro se me da fatal, macho Están enfrente, enfrente Enfrente, la casa de 255 Sí, sí, sí Tienes que pegarle con el DC, con el bazooka, eh Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado francazo ¿Dónde? Lo he hincha a bazookas, eh, lo he hincha a bazookas Uff, de milagro no le he dado, tío Vale, los botiquines Tú, tenemos que pillar los botiquines Susu, ¿tienes hueco? Me cubro un segundo, Rubi, me pongo los escudos No sé dónde están, los he perdido Vale, 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 los veo, los veo Detrás del coche Oh, están detrás del coche, eh Míralo Hay que reventarle el coche Mira, mira, se ha ido al muro Se ha ido al muro, se ha ido al muro a la derecha Vale, creo que se han pirado, eh Tú, ¿cómo vas de... de pepos? Punto Vale, vale, vale ¿Está reventando? ¿Qué haces reventando la pared? Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado Se ha pirado No, avanzamos, avanzamos Buah, es que tenemos que ir a tomar por saco, tú Le ruseamos Por derecha, sí Uy, que me he quedado... Eh, que se me ha quedado quieto Me ha quedado pillado Vale, ya Se quedas atrás, eh Sí, 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 sí Es que, claro, se nos va a cerrar Estamos súper, súper lejos Aquí ¿Te dan? Sí, me matan, me matan Vamos, se me ha quedado uno El otro está tocado, eh Aquí Vamos Qué buena ahí esa Va a tocar, va a tocar Déjamelo a tocar también a mí Vale, yo tengo seis Vale, vale, pues seis La escopetilla está para mí Yo tengo, yo tengo Arriba se ha escuchado algo He escuchado algo por detrás, arriba, eh Tenemos seis Tenemos que ir al centro, tú, al centro Por ahí, por la derecha Ve haciendo esas por si acaso Sabes, yo no tengo ya ningún escudo, eh, Rubi Vale, vale Estamos... Los botiquines no los hemos pillado, tío De verdad Sí Sí Vale, vale, vale Hombre Menos mal Menos mal Siete quedan, eh Vale, sí, sí Vamos, vamos bien, eh Que tenemos bazooka Tenemos dos scar La Bowie, eh La Bowie Esa tenemos que usarla Eh... Daría tiempo a que recargar a... No, 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 no No, vale Fíjate que viene muy rápido Sí, sí, sí A ver, podría... Deberíamos igual de subir a la montaña esta ¿No? La de la derecha, ¿no? Sí Pero no Vamos a esperar a ver dónde cierra Vamos a esperar que quedan 30 segundos Es que es tontería subir Perder materiales Bueno, tengo bastantes, eh Tengo, buah, 800 y pico Yo tengo 391, 485 Mira, mira, mira Lo veo, lo veo En la otra montaña, en el árbol Vente, veante Subimos ¿Dónde? Espera, espera Que quería cambiar La madera Si no gasto lo bueno Está en la montaña de enfrente Por aquí, por aquí los podemos pillar Míralo, míralo ¿Lo ven? Sí Se ha asomado, eh Se ha asomado Yo digo, le he dado al árbol Deberíamos de colocar Se cierra ahí donde están ellos, tío Flipa Y allá enfrente tienen que haber más, eh Estamos jodidos Porque mira, mira ¿Ves la... En W? ¿Ves que tienen una construcción por ahí arriba? Ahí tienen que estar fijo, eh Estamos descubiertos totalmente Vamos a ir por aquí detrás Y nos cubrimos un poco, tú Deberíamos de cubrir una mijita Podríamos sentarles a estos por detrás Eh Eh Joder Sustomado ¿De dónde, eh? Es que van a estar ahí fijo A ver, que me están llamando por teléfono Me cago en todo Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cúbrete, cúbrete, cúbrete Claro que me cubro Tú corre para detrás del árbol No soy yo Nos están disparando desde la derecha, creo, eh No, no, no Yo los he visto Están por NW Oh, no sé Parece que voy a caerme de la silla Están disparando de... A ver, incluso Estamos más jodidos que jodidos Tenemos que meter una rampa No vamos a poder subir No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, colocar algo aquí Para cubrir, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Me parece buena idea Lo que pasa es que tenemos el árbol Y no vamos a poder seguir construyendo por aquí Tú, tenemos que ir mucho más al centro Mucho más al centro Tú, voy a intentar colocar una rampa Y subimos directamente Ves cubriendo tú Ves construyendo paredes ¿Vale? Y yo voy poniendo rampa Va, 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 va Pum, 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 pum Corre, corre No puedo, que no puedo No me deja, no me deja Ahora Madre mía, que no se acribillan tú Vale, 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 vale Vale Espérate, espérate Que no puedo Por aquí No, no, no No, me he caído, tío Joder, de verdad Nos van a reventar Vale, vale, vale Es que no podemos seguir subiendo Entonces ¿Qué hacemos aquí? Vámonos para la casa de esta, Rubi ¿Ha subido? No Sube, sube, sube Corre, corre, corre Vaya tela, chaval Vaya tela, chaval Dios mío Uf, me ha pasado una muy cerquita Construcciones Rubi Uy, nos pilla la tormenta Sí, 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 sí Tírate, tírate, tírate No, no, no Vente por aquí Vente por aquí por la izquierda Estos están saliendo por aquí, eh Tenemos a dos aquí Madre mía, tú Qué tensión, chaval Por aquí llegamos, eh Estos acaban de salir En la casa, en la casa Tenemos que llegar a la casa esa A la casa A la casa del tirón Nos van a acribillar Y lo sabes, ¿no? Están detrás de... Encima de la casa, tío No, joda Te meto bazocas Te meto bazocas Y así por lo menos Creo que se me ha ido Un poquito para arriba esto Dispara, dispara, eh ¡Fuera ahí! Avanzamos a la casa, eh Avanzamos a la casa Vamos, vamos, vamos Avanza, avanza, avanza Entra, entra, entra ¿Tienes pepo? ¿Tienes pepo? No, uno me queda, tío ¿Y si le reventamos la casa Desde abajo? Ya, pero no No vamos a poder Porque tiene la casa Entonces no se revienta No, no, no ¡Eh, se cierra, se cierra! Aquí estamos dentro Quédate aquí Cierra la puerta Estamos en la esquina Tienen que salir Me quedo aquí Vale Tengo Bowies, tú Tengo Bowies ¿Cuántas? ¿Una? Quedan cinco, eh Quedan cinco Ya, ya, ya Estos dos de arriba Y otro más que hay por ahí Desperdigado Vale, 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 vale Desde aquí estoy viendo a uno, eh No, no, no Dejadlo, no dispares Para que no sepan Que seguimos aquí Están tirando los pepos De arriba A ver de dónde salen los pepos Está justo aquí, eh Sal, 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 sal Ven, ven, ven Creo que está en la rampita esta No, no, no Aquí, 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 aquí Rubi En esta construcción Están aquí dentro Ven Entra, entra dentro De la construcción Que tienen una trampa Oh ¿Están matados? No Me está dando Me está reventando Me está reventando de arriba Ah Cúrame, cúrame, cúrame Botiquín, botiquín No, vete, vete No puedo, no puedo Tengo botiquín Ganame una lanzadera La toca, la toca Vete, 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 vete tú Vete tú, vete tú Quienes una lanzadera ahí, eh Me están acribillando Métele, métele, métele caña ahí Ah, sin de vida, tío Sí, sin de vida, joder ¿Tiene botiquín? Eh No, no he podido Pillarlo, tío Me cago en la trampa Yo me estoy moviendo aquí Como pueda Como puedo Me han acribillado, tío Me van a reventar la cansa, tío Oh Que tensión Que tensión Estoy más jodido Voy a hacer reventar Quitaban esos dos Estaban ahí arriba Si ya nos hemos salvado De los de la casa No sé ni cómo Estaban arriba Tenían todas las que ganar Madre mía, tío Wow Impresionante No teníamos encima Casi bazocas Ha estado guay, eh Ha estado guay Madre mía No sabía ni dónde meterme ya Yo construía maneras ahí Como podía Qué buena partida, tío Ha estado muy bien, eh Joder Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.